La cantante Madonna está a unos días de cumplir 60 años, y la revista Vogue Italia, le acaba de hacer una sesión de fotos para su edición de agosto. El fotógrafo Merta Atlas fue el encargado de enfocar a la leyenda de la música pop en su nuevo hogar en Lisboa. La imagen de portada muestra la intérprete de Lique a Virgín en blanco y negro con un elegante vestido sin hombros y un sombrero a juego. Cuenta regresiva para el lanzamiento de nuestra edición de agosto. Almohadilla Justaneda Yotoflif celebramos a una leyenda Madonna descubre la nueva vida en Lisboa de la reina del pop. A través de las fotografías exclusivas de arroba mertan marcus arroba mertatcas arroba macpigot y una entrevista de arroba serxescooc, se lee en uno de los mensajes de la cuenta de Instagram de la revista. Atlas también compartió en su red social algunas instantáneas de su trabajo. Parte de la sesión, muestra un momento dulce entre la cantante y sus hijos, vestidos con largos vestidos blancos y coronas de flores a juego, corriendo juntos a través de un laberinto de jardín, y recauda fondos para Malawi. Madonna recauda fondos para huérfanos y niños necesitados en Malawi. La cantante se ha unido a Facebook para esta campaña benéfica, que estará abierta desde este lunes hasta el 31 de agosto. Los fans pueden hacer donativos directamente en la página de Facebook de Madonna o crear su propia campaña a la red social a beneficio de la iniciativa de la cantante. El dinero irá a su fundación Rising Malawi, y la compañía de pagos globales RIP le dijo que igualará a todos los donativos. Madonna el 16 de julio en una conferencia de prensa en Blantire, Malawi.barafoto, apetengo un compromiso firme para proveer a niños vulnerables un hogar amoroso. Para mi cumpleaños, no puedo pensar en un mejor regalo que conectar a mi familia global con este hermoso país y los niños que más necesitan nuestra ayuda, dijo Madonna. Garadol ha recaudado e irá directamente a comidas, escuelas, uniformes y asistencia médica, agregó la artista. Quiero unirme a mis amigos, seguidores y simpatizantes para cambiar las vidas de niños malawíes y hacerles saber que son educados, protegidos y queridos. Madonna, quien adoptó cuatro niños de Malawi, fundó Rising Malawi en el 2006 para abordar la pobreza y adversidades que padecen huérfanos y niños vulnerables en Malawi. El año pasado inauguró un ala para niños en un hospital del país africano, Madonna con dos de sus hijos, adoptados en Malawi.barafoto. Google precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx Google precalifica tu crédito PYME, desde $1,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y 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 te damos respuesta en 48 horas.